A diferencia de otras disciplinas artísticas, las tramas de los cómics suelen componer un universo complejo. Lo que quiere decir que es imposible coger un cómic cualquiera de alguna colección y empezar a leer, puesto que te faltará información sobre quién es este personaje, por qué se lleva mal con este otro, cómo han conseguido sus poderes, por qué demonios se pelean... Y el material de cada colección es tremendamente extenso como para empezar a leer desde el principio. Por ello, muchas personas recurren a recomendaciones específicas, ávidas de cultura nerd por el masivo bombardeo de películas y series de los últimos años. Presentamos... En Jessica James... Conociendo a los X-Men. En 1963, Marvel estaba en plena efervescencia creativa y ya había brindado al mundo la mayoría de los personajes que tanto queremos y adoramos hoy en día. Casi todos ellos de la mano del legendario Stan Lee. Y ocurrió que, intentando aprovechar el tirón, Stan se puso manos a la obra dispuesto a crear una nueva obra maestra. Pero había algo que bloqueaba a nuestro querido guionista. Sentía que había estado usando demasiado el recurso de accidentes científicos para crear a sus superhéroes y pensaba que era hora de estar a la altura del reto y ser original. Manías de sus escritores. De esta forma, tuvo una idea que le permitiría no tener que pensar nunca más en los orígenes de los poderes de sus superhéroes. La idea de los mutantes. Seres que, por un accidente de nacimiento, desarrollan alguna característica extra que les diferencia del resto de individuos de su especie. Este fenómeno se da en la naturaleza y, en ocasiones, supone una ventaja adaptativa que permite la evolución de la especie por un proceso de selección natural. Están adaptadas estas leyes al mundo de los superhéroes, donde el siguiente salto evolutivo del ser humano serían estos mutantes, el Homo Superior. Así, el mundo conocería a los Sexmen. Aunque el mundo no respondió tan bien como Marvel hubiera querido. La recepción fue más bien discreta y los cambios de equipos creativos, los distintos experimentos argumentales y tramas efectistas para captar la atención no ayudaron. De esta manera, la serie fue cancelada tras 66 números en 1970. Ahora, los X-Men se verían reducidos a personajes muy secundarios en Marvel, que simplemente aparecían ejerciendo cameos esporádicos en esta o aquella colección. Esta situación se mantuvo durante 5 años, hasta que Marvel decidió volver a la carga editando un único número a manos del guionista Len Wayne y el dibujante Dave Cockrum, en el que revolucionarían el concepto de la serie. Implementando nuevos personajes, recuperando personajes olvidados o incorporándolos de otras series. Y cambiando a los socialmente homogéneos estudiantes adolescentes que habían permanecido con Xavier desde el primer número por un elenco de adultos desadaptados e internacionales. Las buenas ventas proporcionaron optimistas expectativas de futuro y Marvel decidió relanzar la serie de forma regular, confiándosela a un novato Chris Cralomont. Y la cosa debió salir bien, ya que el hombre permaneció allí hasta 1991, estando 16 años seguidos guionizando una colección de Marvel. ¡Todo un récord! Efectivamente, el éxito fue indiscutible. Sagas frescas y tremendamente originales, una profunda exploración de las relaciones entre personajes así como su desarrollo, y la ayuda de artistas como John Byrne pusieron a los Sexmen poco a poco en el top del cómic americano. De este éxito se desprendieron infinidad de miniseries, spin-offs o números especiales. La mayoría de ellos bajo la tutela del propio Chris Cralomont. Llegando a su culmen a principios de los 90, con la llegada del colosal Jim Lee y el abandono de Chris de la serie. Por diferencias artísticas con Marvel. Se había dado la vuelta a la tortilla y el resto de colecciones de Marvel sucumbían ante el omnipresente éxito de los mutantes favoritos de América. Tanto fue así que Marvel cedió los derechos de los personajes a Fox para desarrollar las famosas películas live-action de finales de los 90 y principios del siglo XXI. Aunque el tiro le acabó saliendo por la culata a Marvel, ya que Disney acabó por hacerse con la compañía y ahora ven cómo no pueden disponer de esos personajes con tantísimo potencial para su universo cinematográfico. Incluso se sospecha de un autoboycoteo de Marvel hacia los Sexmen en los cómics, matando a personajes relevantes, poniéndolos en el papel de villanos... ¡Vaya lío! El estilo de lectura de los cómics está relacionado con lo loco que estés. Por ejemplo, si estás muy loco, te recomendamos coger el número 1 de X-Men y empezar desde ahí en adelante hasta que se terminen los más de 50 años de colección. Pero es verdad que el estilo de los primeros cómics puede haber quedado bastante desfasado y estereotipado, recurriendo a diálogos más propios de la pereta que del lenguaje popular. Y un dibujo más relacionado con la oscuridad y la simplicidad del cómic de terror policíaco que con la espectacularidad del superhéroe actual. Y unas tramas más simples. Sin olvidar los continuos cambios que esta colección en concreto sufría, debido al poco éxito que tenía incluso en su propia época. En todo caso, no podemos dejar de recomendar los primeros números de la serie debido a su importancia histórica. Stan Lee y Jack Kirby introdujeron varios de los personajes protagonistas que perseveraron hasta la actualidad. Como Xavier, Cíclope, King Grey, Magneto o los robots centinelas. Así como la premisa de que los mutantes representasen una minoría socialmente oprimida, muy en la línea de los años 60. El final de esta época cuenta con historias que hoy llamaríamos de culto. Obra del chico para todo de Marvel, Roy Thomas y el genial Neil Adams. Hablamos de los 10 últimos números de la colección original, antes de ser cancelada. La calidad que atesoran nos hace apoyar la teoría de que la colección fue cancelada antes de que los informes de ventas de ese último año llegara a manos de Marvel. Introduciendo personajes tan relevantes como Jabo, el hermano de Cíclope, o el villano Sauron. Muy recomendable. Pero si solo estás moderadamente loco, probablemente la densidad argumental de esta época te resulte demasiado pesada. Por ello creemos que es mejor ir a los arcos argumentales más relevantes, empezando por el más icónico y famoso de esta serie, la saga de Fénix. Esta comienza con el Jan Size X-Men 1, con la historia llamada Genesis Mortal, y continúa a partir del X-Men 94. Aquí, la patrulla X original será sustituida por una nueva y más adaptada a los locos años 70, aunque los personajes antiguos seguirán apareciendo. Rondador Nocturno, Tormenta y sobre todo Lobezno serían los fichajes más interesantes. El principal atractivo de la trama consiste en que uno de los personajes se convertirá, sin saberlo, en el avatar de un desconocido poder cósmico, creándose una tensión entre su frágil naturaleza humana y la casi omnipotente entidad que ahora le posee. Desarrollando varias de las consecuencias a nivel práctico que esto podría engendrar, como el uso en nombre del bien de este nuevo poder, las intrigas de enemigos para hacerse con el control del mismo o la posible corrupción del personaje. Además, se explora de forma muy cuidadosa la personalidad de los nuevos personajes, así como las relaciones entre ellos, y se introducen nuevos elementos del universo Marvel, como el Imperio Sear o el equipo canadiense Alpha Flight. Esta saga termina con el 138 de X-Men, dando lugar al siguiente arco argumental que durará hasta aproximadamente el 227. El principio del mismo se basa en la introducción de Kitty Pryde, una adolescente en edad escolar reclutada por los X-Men para enseñarle a controlar sus poderes, recuperando la idea original de utilizar la mansión de Xavier como una escuela para jóvenes mutantes. Tramas históricas como Días del futuro pasado o La saga del nido destacarían entre los primeros números, y otras como La masacre de mutante y La caída de los mutantes le darían fin. Lo malo de esta época es la aparición de infinidad de colecciones spin-offs, como Nuevos mutantes o Factor X, de los que habría que estar relativamente informado para no perdernos nunca. Después nos encontramos un conjunto de historias muy experimentales, por llamarlas de alguna manera, que ponen a prueba la robustez del concepto de X-Men, utilizando grandes dosis de ciencia ficción, dispersando a los miembros del grupo por todo el planeta, y llevando a cabo múltiples tramas que se desarrollaban durante muuuuchos números. Aunque la calidad de la serie sigue siendo muy alta, este arco solo es apto para muy locos. La serie recuperaría la cordura al final de la llamada saga de Islamuir, realizando un Back to Asics con la nueva serie X-Men. La otra colección habría pasado a llamarse Uncan y X-Men y continuaría la numeración del momento desde el número 281. Ahora tendríamos dos colecciones paralelas de X-Men que contarían prácticamente las mismas tramas, teniendo que estar al día en ambas para enterarnos de todo. Lo bueno es que la calidad termina de explotar. La aparición de Jim Lee a los lápices revoluciona el cosmos mutante y el primer número de la nueva serie sigue siendo, a día de hoy, el cómic más vendido de la historia. Sagas y crossovers como la canción del Verdugo o Atracciones Fatales pertenecen a este arco, así como la consolidación de John Romita Jr. como dibujante. Siendo generosos, la lectura duraría hasta el 321 de Uncan y X-Men y el 41 de X-Men, dando paso a la era de apocalipsis. Tras los hechos acontecidos en la era de apocalipsis, de los que no hablaremos en este vídeo por ser demasiado locos, la serie cambia intensamente con un dibujo pseudo-manga y una reducción de personajes y simplificación de tramas. Quizás recomendaríamos simplemente sagas concretas, lo que nos lleva al siguiente punto. Si solo estáis un poco locos, os recomendamos adentraros en el universo X-Men atendiendo a las sagas de más renombre. Sí, es cierto que quizás haya momentos en los que no entendáis alguna referencia o algún hecho concreto desarrollado en otros números. Pero os ahorraréis mucho tiempo buscando esa información en Wikipedia. Tomad nota. Algunos crossovers relevantes en X-Men podrían ser Masacre Mutante, Inferno, Agenda Mutante, La Saga de Isla Muir, La Canción del Verdugo, Los Doce, Operación Tolerancia Cero, aunque estos entrañan la entrada en escena de crossovers con otras colecciones hermanas de X-Men en las que habría que iniciarse mínimamente. Y eso, amigos míos, es otra historia. Por último, si sois más de contenido audiovisual, no os podéis perder la serie de animación Wolverine and the X-Men. Una sola temporada que recoge algunos de los elementos más característicos del supergrupo, con un elenco muy completo, protagonizada por el buque insignia de la franquicia, Wolverine. En cuanto a películas live-action, existen dos trilogías diferenciadas y destacaríamos Días del Futuro Pasado como la más acertada. Con una historia muy atrevida que permitió combinar a las estrellas de ambas sagas. X-Men 1 y 2 de los años 2000 y 2003 también se dejan ver muy bien, si somos capaces de ponernos un poco en la época. Y por nuestra parte, eso ha sido todo. Ahora solo nos queda preguntarnos qué sorpresas nos separará el futuro. ¿Volverá X-Men a Marvel y podremos disfrutar otra vez de cómics de primer nivel? ¿Veremos a los mutantes en el universo cinematográfico de Marvel? Los designios de la evolución son inescrutables.